Hola, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Jesús, dígame abajo. ¿Cómo están? ¿Qué dices? Bien. ¿Cómo les va? Apoderado de legal. Muy bien, de la delegación de la delegación. Perfecto. A servirles. ¿Ustedes van a ayudar ustedes a a... ¿Te damos los peticos? Sí, por favor. ¿Tienes que iniciar tu petición de ventanilla única? Ya la hicimos. Así es, ingresó en oficio. Pero se tiene que hacer ventanilla única. Ya no está inscrito el trámite, vienen unos trancos. Y ustedes no pueden registrar en ventanilla única ningún trámite que no esté registrado ante CEGEMA. Es la coronación que da la demordicación de la iniciativa. No está registrado ese trámite. No pueden ponerlo en ventanilla única. Entonces, te pido, por favor, que hagas la solicitud para poderte recibir esos documentos. Ya la metimos, ya metimos la solicitud. Y donde marques un domicilio para poderte contar ya lo hicimos, ya la tiene ustedes. Y posteriormente decirte dónde puedes... Ya tienen ustedes ingresados desde el miércoles. Ya ingresamos desde el martes, perdón. No, déjalo, Larry, no hay problema. Claro, sí. Larry, Larry, venganse para acá, venganse para acá. Estamos dialogando. Sí, ya está ingresada desde el martes la petición y está en nombre del jefe delegacional. Ok. ¿Vale? Bueno. Cumple ella con la formalidad. Te exhorto para que vuelvas a hacer lo mismo. ¿Qué te parece? ¿Que la vuelva a poner? Ya lo hice. ¿Por qué no le dan respuesta a la petición? Miren, aquí está la petición. Está en la puesta de recibo. Sí. De hecho, está en la oficina del delegado. Empecemos directo en la ventanilla de la oficina del delegado. Ustedes, ¿no? ¿No se puede escuchar? Aquí está dirigido a la oficina de Moreno Rivera. Sí, la de la delegado. Entonces, nos querían hacer la chicanada de decir que teníamos que meterlo por ventanilla única. Solamente en ventanilla única pueden estar los trámites registrados en la CEGEMA. Ese trámite, evidentemente, no existe registro en la CEGEMA. No puede pedirlo la autoridad. Después nos pidieron el oficio. El oficio ya lo ingresamos. ¿Lo tiene el delegado? ¿Por qué no le habla el delegado para que le diga del oficio? Se quedaron dos copias en la oficina y en la ventanilla. Le presentamos al delegado para que no vea este tipo de excusas. Es un oficio. Indicándole todo. Entonces, fue así que los agarramos mal parados a los abogados de la delegación. Entonces, el oficio lo tienen desde el martes en la oficina del delegado. Y justamente estamos esperando a que nos señalen el lugar para depuestar los bienes mostrencos conforme lo señala el Código Civil en su artículo 775. Ustedes solicitaron que se recibieran bienes mostrencos. Así es. Y los bienes mostrencos son esos que están arriba de la camioneta. Así es. Pero esos no son bienes mostrencos. Bueno, eso... Todos los objetos que encuentran en la calle no quiere decir que son bienes mostrencos. Por eso, justamente, el Código Civil determina un procedimiento en el 776 por si alguien reclama, pues puede venir pagar su multa. Pero no son bienes mostrencos. O sea, no tengo... ¿Cuál es la decisión de bienes mostrencos? Todo objeto que te encuentres en la calle no quiere decir que es un bien mostrencos. Sí, no. Un bien tiene que ser susceptible de valorarse, que tener un valor. Estos bienes no te los encontraste. Lo retiraste de la vía pública. Pero lo retiras con herramienta, los desmontas. Y ahí hay personas que salen a reclamarte la propiedad. En ese caso, hay obstrucción. A ese caso, claro que lo hacemos. Nos llevamos al cívico. Pero es un bien mostrenco. Y es obstaculación de la vía pública. ¿Tú llevas a las personas al cívico? Sí, claro. ¿Cómo las llevas? Pues las subo una patrulla y las presento al cívico. Ah, bueno, pides el apoyo de la policía. Pero tú no puedes... No, claro que no podemos. Nosotros somos personas que respetamos el Estado de Derecho. Cuando tú recoges esas cosas, a la gente le dices que estás liberando la vía pública. No le dices, me lo estoy encontrando. Y ahorita vienes a decirnos a nosotros que te los encontraste. Son bienes. Pero a ver, ¿quieren colaborar con sus vecinos o no quieren colaborar? Es muy sencillo. Los vecinos te reclaman la propiedad. ¿Por qué a la gente que se lo quitas, por qué no le dices si es suyo y se lo entregas? ¿Por qué tu teléfono? Ahí mismo tienes al martín. ¿Cómo está? Buenas. Bueno, aquí pueden ver que el chiste es encontrar cómo armarla de pedo. No cómo colaborar, ¿no? Es cómo armarla de pedo. Aquí está la gente de la delegación también grabando. Soy ciudadano, gracias, pero... Muy bien. Aquí tenemos al señor Arne que dice que somos todos de la delegación cuando... Entonces, ¿qué procede? Lo ingresaron a la 1.53, Arne. ¿Perdón? Lo ingresaron a la 1.53. Tenemos 72 horas para dar contestación. Todavía no se cumple ese término. Ajá, ¿entonces qué quieres que hagamos? Sí, el término nada más. ¿Pero qué quieres que hagamos con los bienes fristos? Cuando te contestes, te estaba indicando el domicilio donde los puedes entregar. Ajá, ¿y no me puedes decir un domicilio donde los puedes apostar? Ahorita. Es que son varios, son distintos domicilios. Porque debes de separar... ¿Por qué no me dices dónde los separe? Te lo entrego. Ah, no, no, pero no te lo puedo recibir. ¿Por qué no? Porque no, porque te lo están separando las 72 horas del oficio. ¿Necesitas el 72 horas para pensar dónde lo van a recibir? No, no, no para pensarlo, para darte respuesta. ¿Puedes dar respuesta al telefónico? Dime dónde quieres que hagamos. No, porque esa es la formalidad. Porque necesitas, formalmente... A tus órdenes. Te trajiste mis cosas de afuera de mi casa. Sí. Ahorita vamos a ir al cívico, ¿no? No, necesito mis cosas. Vale. Dile que es mostrenco y no conoces al dueño. Entonces... Son mis cosas. Oye, te estoy hablando. No me ignores. Así es. Fuiste a mi casa. Así es. Estaban mis abuelos... No lo metí a tu casa. No, estaban afuera. Te dijeron que no te los trajías porque era un dueño. Así es. Y te valió gorro y te los trajiste. Ajá. Vengo a reclamar mis bienes. Vengo a reclamar mis bienes. Entonces yo los voy a bajar de nuevo. No empújese. Este es ajeno a nosotros. A ver, a ver. Eso es lo que provocas, cabrón. Eso es lo que provoca. Es pura picha violencia, ¿eh? Bueno, tú insultaste. ¿Te enseño el pinche video? No insultes. ¿Eh? ¿Te lo enseño? Bájalas tú. Tú las subiste. Señánalas. ¿Tú las subiste? Señalas, Leo. Entonces, ¿dónde...? No las leo, pero traigo el video donde trajiste mis cosas. ¿Qué pasa aquí? Ajá. ¿Eh? Yo, mediante... Te estoy hablando, no me ignores. Estoy hablando con el abogado. Donde te pueda recoger esos bienes montrengo, entregármelos. Ajá. Espérame. Oye, yo soy el dueño de lo que te trajiste. Además, tú me puedes tocar, ¿vale? Entonces, estoy tocando. Tú sí fuiste a tocar mis cosas. ¿Eh? Te pido, por favor, que dentro de las... ¿Me permite? ¿Ya ves cómo no hay las... ¿Qué es lo que se las trajo, las cosas? 72 horas. ¿Cómo están, muchachos? ¿Me das mis cosas, por favor? Sí, Ustas. Dime cuáles son las vacas. ¿Perdón? ¿Sabes lo que es un bien mostrengo? No, dímelo tú. No, tú dime. Tiene que estar en despoblado y no debe de tener dueño. Ok. Yo sí tiene un dueño. ¿Y es mío? Entonces, mira, como te comentaba, dentro de las... ¿Sabes qué se te va a contestar? Se te va a indicar el lugar donde puedas entregar. ¿Tú tienes mis artículos, dámelos tú? Sí. Vale. ¿Él? 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 ¿Él te está ignorando, eres el prepotente? Sí, hermano. ¿Perdón? ¿Hacemos esto? Bueno, dime, ¿dónde entregamos? ¿Vas a dar mis cosas o no? Sí, claro que sí. ¿Puedes dar por favor? Llevo prisa. Seguimos siguiendo como pendejo desde hace media hora. Entonces, ¿dónde podemos bajar las cosas para clasificarlas? Se te va a decir en la ficha de concentración. Ah. Te va a indicar dónde. No, me vas a decir dónde entonces. ¿Por qué dejaron que se te dé las cosas? En este momento no. ¿Dónde podemos bajar las cosas para que el vecino pueda reclamar? ¿Dónde? Dame un lugar. Yo le decía que se me las facturas de las cosas. ¿Para qué dejan que se las traiga? Aquí no. Aquí el gandalla eres tú. Tú eres el gandalla. Tú haces uso de tus recursos para llegar y traerte las cosas. Tú eres el gandalla. Ok. Es que llegó y nos amenazó y se metió una masa. Te amenazé. A ti te amenazé. Ahorita saquen los videos. Ahorita me pasan los videos. Sal. Entonces, el payaso te puede tirar todo el que está. No vas a ayudar acá. No. Vamos a hacer lo que me hiciste tú formalmente. Ingresaste tu oficio. Ajá. Ingresaste hasta la 1.33. Oye, amigos, señores. Ajá. Ahorita estoy platicando con el abogado. ¿Está platicando, sí? Sí. Me lamentó también usted, abogado. Sí. ¿Me da mis cosas, por favor? No, no, no. No me lo toques, por favor. No la agarres. No, no me lo toques, ¿no? En su circo de darle circo al señor. Así es. ¿Me das, por favor? Déjate. No, oiga. Ahorita vamos a bajar las cosas. ¿Y usted me los va a dar? A ver, abogado. No, no toques al abogado. No toques al abogado. Yo también yo los compré. ¿Eh? Yo no te recogí nada. Porque son mamadas. Aquí están los carreristas ya. A mí también me está haciendo. Dándole, ¿no? ¿Por qué tapas la cara? No, no te vayas. No tape la cara. No te sirve para la cara. No me estoy robando ni soy de sin cuenta. No me estoy robando ni soy de sin cuenta. Sí, gracias. ¿Dónde está el abogado? ¿Abogado? No se me vayan. Por eso, pero entregale sus cosas. Claro. Llevo una hora persiguiéndolo. Voy a arrastrar el oficio. ¿Sí? ¿Sí? Vamos, ¿sale? Oiga. Usted me va a dar mis cosas. Yo no te las puedo dar. Ahorita te las damos. Yo no te las puedo dar. O sea, él traes todo eso tiene. No, yo no te las traje. ¿No usted también está colaborando con el señor? No, yo no colaboro con nadie. Yo no colaboro con nadie. Porque ese es un robo, ¿eh? Exacto. Hazlo valer. Exacto, hazlo valer. Hazlo valer. ¿Quién me va a dar mis cosas? ¿El señor se las trajo? ¿Esa es la autoridad? Yo soy la autoridad aquí. Ah, ¿entonces está trabajando en conjunto? Porque por lo que vos te las vamos a recibir, ¿no? No, no se las hace. Ya empezaron con el show de ser parte y no ser parte, ¿no? Entonces vamos a ver este asunto. Oiga, a mí no me ignore. Ahorita también. Dime, ¿qué son tus cosas? Que las busque, que las subió, ¿no? Vale, dime, ¿cuáles son? Te las bajas. Vamos a buscarlas, entonces. A ver, abogado. Vamos a buscarlas. ¿Cuáles son tus cosas? ¿Y dónde te las tienes puestas? Permítame tantito. Ahorita, ¿dónde las tienes puestas? Esa cinta es número 13. ¿En dónde? ¿Afuera en la calle, en la banqueta o en la calle? En la entrada de mi domicilio. Pero en la calle, en la banqueta. Tienen un propietario. ¿Ok? ¿Es un bien mostranco? Sí. ¿Por qué es un bien mostranco? ¿Estaban despoblados? Bueno, ahorita... ¿En algún momento viste que estaba...? Te estoy haciendo una pregunta. Así es. Bájalas y vamos con el juez. O bueno, o tú sabes la ley de movilidad. ¿Sí? Bueno, háblale a mi abogado y hablas con él ahorita. Vale, tráete tu abogado. Me traigo a mi abogado, órale. ¿Dónde se fue el abogado acá? Vamos con el abogado. ¿Dónde vayas? No, voy con el abogado. ¿Dónde vayas? Eso, pero tienes que arreglarte. Ahorita, ahorita. Vamos con la autoridad primero y lo que yo me va a señalar. Dile, te dije. No, quieres que te traiga el abogado, ¿no? Te lo voy a traer ahorita. Ahorita, manifieste arme. ¿Dónde podemos bajar las cosas para clasificarlas? No las puedes bajar aquí. ¿Dónde podemos bajar? Aquí no. Hasta que se te conteste. Te va a dar la dirección, lugar y hora, ¿vale? Ajá. Te van a decir como debes. Normalmente te vamos a contestar. Aquí está la persona que trapo las cosas. Está haciendo las facturas. Señor, el que manifestó la dirección, a esa dirección se le vamos a notificar. A ver, alguien ayúdale aquí a ver cuáles son sus cosas, ¿no? ¿Me ayudas? A ver, ve cuáles son tus cosas, por favor. Todas las cosas tienen dueño. Por eso, ahorita que vamos reclamando una por una, entonces... Yo ya te dije, conforme a tu oficio que... Pon un lugar donde pueda clasificar las cosas. Aquí no te lo voy a poner. Ajá. El viernes que te conteste tu oficio, se te va a indicar dónde, a qué hora, y en qué lugar. ¿Y cómo deben ir separados los viernes? Porque no todos van para el mismo lado. No, yo sí. Sí, ¿dónde vamos? Sí, ya voy. Entonces, así lo hacemos a la verdad. Bueno, pues ustedes... Te va a llegar, conforme a derecho, como tú dices, ajá, al domicilio donde tú indicaste. Una pregunta, ¿y dónde termina las 72 horas? A la 1.53 de la... No, pero, ¿quién determina? ¿En qué norma está las 72 horas? Haz el plazo, en la ley de procedimientos de la... Administrativo 172 horas para contestar. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno. Para evitar todos esos desaguisados y todas estas cosas. Para acelerarles. Siempre es un gusto. Nula actuación de los viernes. Siempre es un gusto. Vale. Gracias. Que estén muy bien. Dale. Vamos a buscar un lugar de descargue. ¿No? Una pregunta, Arlene. ¿Cuál es el procedimiento de los jueces para levantar las jueces con sus ciudadanos? Claro, es el Código Civil, es el artículo 775. Bien, nos pregunto. Vamos a ver. Dice que son bienes que están abandonados, que no hacen código, que sería el dueño. Y en este caso...